con el enfoque de la estación el enfoque es realmente realmente llegar a esas personas que están en búsqueda están en búsqueda por su propia felicidad están en búsqueda por un sentido de la vida y también queremos llegar especialmente a ese grupo de pobres en inglés dicen los milenios los que llegaron a ser adultos en los años de los niños los que son pobres en esta época que ya no no son parte del tiempo de nuestros padres o nuestros abuelos llegan con una cierta quizás apertura a todo a todos y quizás con una mentalidad un poco crítica y sospechosa de las instituciones entendemos eso lo que queremos es entrar un diálogo con ellos un diálogo pero realmente es para entrar en un diálogo hay que tener una relación porque el yo y el tú el mensaje y una relación porque no queremos que alguien nos escucha una vez queremos que cada día lo ponen pero cada día lo ponen a la estación que cada día están buscando a ver que hay algo nuevo aquí porque esto me dice algo de mi vida es el día de hoy Gracias por ver el video.